Muy bien, bueno, de parte mía está muy bien, porque ellos se han interesado mucho en las comunidades y eso yo admiro a las personas que hacen eso, porque en las comunidades es donde preocupan los aspectos de la comunidad. Y me parece que está bien, que mientras aporta la comunidad y como lo ha hecho, parece bien. En realidad yo no conozco mucho de política, pero mientras trabaje bien, creo que ha trabajado bastante bien, entonces está bueno, está bien. ¿Está contento entonces? Sí, 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 está bien. Ya, ya está, bueno, está bueno, sí está bueno, ya, mientras que sea bueno, va, mientras que trabaje bien, va, todo, mientras que cumple con el trabajo de ellos, va. ¿Salió a votar usted? No, no, para ser sincero no. ¿Y conoce al alcalde aquí? Por la televisión. ¿Y cuál es su opinión de él? Ya, no, ya la que sea bueno, va, como te digo, y que cumple con todos los trabajos de él, va, y que, sí, porque ya que a nosotros queremos tener un alcalde que sea bueno y que trabaje bien, va, y que... ¿Y a qué le podemos hacer? ¿Está a favor o en contra, o iba por otro partido? Bueno, sinceramente en contra, pero ya ahí, ahora tenemos que acomodarnos al sistema de él. El pueblo decidió que se religiera. Es correcto, el pueblo es masoquista, seguro, les gusta sufrir, no sé, pero ya ahí, ahora tenemos que, y hay que hacer la voluntad de Dios que él mande. ¿Quién le pediría usted a él ahora que va a empezar o a continuar con su periodo como alcalde? Que nos dé una municipalidad transparente, que nos rinde cuentas y que haga las cosas como tienen que ser, que si el pueblo llega y pide cuentas, que nos dé cuentas, que sea un poquito más justo con la gente, con nosotros los pobres.